Lo más importante dentro de todo tema de WordPress es la posibilidad de traer el contenido tanto de los posts como de las páginas y mostrarlo dentro de un contexto en la parte frontal del sitio Para ello vamos a comenzar a trabajar en traer el contenido de los posts más recientes y hacer que esta área sea dinámica Para ello vamos a trabajar en el archivo index.php que lo tenemos en este lugar y vamos a eliminar todos los artículos que tenemos actualmente cargando en el sitio y vamos a quedarnos con solo uno Si guardamos esto y actualizamos la página de inicio vamos a ver que solo tenemos un artículo cargado en este lugar Este es el artículo que vamos a utilizar como base para cargar el resto de los artículos Vamos a ver como Para traer contenido desde los posts o las páginas dentro de WordPress nosotros tenemos que hacer algo que se llama el loop y el loop es básicamente un fragmento de código que le indica a WordPress De acuerdo a la página en que estamos ahora trae los contenidos y cárgalos en este lugar Vamos a escribir el loop de WordPress Para ello vamos a tener que abrir las etiquetas de PHP y vamos a escribir lo siguiente IF Abrimos y cerramos paréntesis Y dentro de IF vamos a escribir HAVE POST Abrir y cerrar paréntesis Y esto quiere decir que estamos revisando si es que hay post Entonces dos puntos WHILE Y nuevamente escribimos HAVE POST Lo que estamos diciendo ahora es Una vez que verificamos si es que hay post para mostrar Mientras haya post Dos puntos Por cada post Vamos a cargar el contenido de De post Bien En resumen lo que hicimos es verificar si es que hay post para mostrar Entonces por cada uno de los post Va a cargar la información de ese post Luego vamos a tener que abrir nuevamente las etiquetas de PHP Y vamos a cerrar estas condicionales Bien En primer lugar vamos a cerrar END WHILE Es decir Vamos a cerrar la comprobación de Por cada post Y a continuación Vamos a cerrar la comprobación END IF Bien Aquí cometí un error Esto no lleva Paréntesis Va simplemente de esta forma Y así es como le indicamos a Wordpress Que en este lugar cargue el contenido Bien Por supuesto El cierre condicional Tenemos que ponerlo Luego De El elemento article Y lo que va a hacer Wordpress En este lugar Si Utilizamos el loop De esta forma Es Como ya lo vimos Corrobrar si es que hay post Y por cada post Va a repetir esta información Si guardamos esto Y vemos El listado de entradas Vamos a ver que actualmente Hay nueve entradas publicadas Y si actualizamos ahora La página de inicio Vamos a ver que Este mismo contenido Se repite Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve veces Ya que son nueve Los post Que hay disponibles Ahora Lo que tenemos que hacer Es hacer que el contenido De este Article Sea dinámico Por cada uno De los post Que estemos cargando En primer lugar Vamos a cambiar el título Vamos a borrar este texto Y vamos a escribir Una función de Wordpress Llamada The title De esta forma Y si guardamos Y actualizamos La página de inicio Vamos a ver que ahora Wordpress está cargando El título De cada post En cada uno De estos bloques Que está cargando Bien Eso quiere decir Que está funcionando El loop Cada título Está envuelto En un enlace Y ese enlace Debiera apuntar A la página De detalle De cada uno De los artículos Para ello Dentro del atributo Href De este enlace Vamos a utilizar Otra función de Wordpress Llamada The permalink Bien Y eso Hará que Cada título Este enlazado Al detalle De el artículo Correspondiente Bien De esta forma Lo siguiente Vamos a cargar En este lugar El extracto De cada uno De los artículos Entonces Borramos Este párrafo Y lo reemplazamos Por una función De Wordpress Llamada The excerpt Que se escribe De la siguiente forma Si actualizamos Vamos a ver Que no estamos Apreciando Un cambio Muy notorio Porque El contenido De cada uno De estos artículos Sigue siendo Un contenido De ejemplo Así que No es visible El cambio Pero el contenido Se está cargando Desde cada uno De los artículos A continuación Tenemos un enlace Que lleva el texto Seguir leyendo Y debiera llevarnos Al detalle De cada uno De los artículos Por ello Vamos a repetir La función De permalink Como contenido Del atributo href Bien Guardamos Otros elementos Que tenemos disponibles Acá Para hacer Dinámicos Son La fecha de publicación De cada uno De los artículos Así que vamos a Borrar En este caso Las fechas Y vamos A reemplazarlos Por una función De wordpress Llamada The Time Y esto Va a Traernos El tiempo En el cual Fue publicado Dicho artículo Si guardamos Y recargamos Esto Vamos a ver Que nos dice Una hora Específica En la cual Fue publicado Cada uno De los artículos Para que Esto En lugar De mostrar Una hora Muestre La fecha De publicación Vamos a tener Que pasar Un parámetro A la función De time Y este parámetro Es bastante sencillo Es get Option Es decir Va a obtener Una opción De wordpress Y la opción Que va a obtener Es Date Format Vamos a ver Si esto está funcionando Y podemos ver Que está funcionando Correctamente Lo siguiente Es mostrar La categoría A la cual Pertenece Cada uno De estos artículos Y para ello Vamos a usar Otra función Llamada De category Para ello Vamos a abrir Las etiquetas De php Y vamos a escribir Simplemente De category La función De category Recibe un parámetro Que es muy importante Y es Cuál va a ser El divisor De cada una De las categorías A la cual Pertenezca Este post Bien Y en este caso El divisor Va a ser simplemente Una coma Y un espacio Guardamos Vamos a recargar Esto Y vamos a ver Que ahora En la mayoría De los casos Está cargando La categoría Sin categoría Bien Vamos a probar algo Vamos a Ir al listado De entradas Y a la entrada De ejemplo Vamos a asociarle Otra categoría Por ejemplo La categoría Videos Por poner Algún nombre Cualquiera Bien Si actualizamos Y también vamos a cambiar La fecha De publicación Para que sea Diferente De las otras En este caso Vamos a hacer Que está publicado El 29 de julio Bien Actualizamos este post Y si recargamos La página de inicio Vamos a ver que Automáticamente Se está actualizando La fecha De publicación Y está mostrando Diferentes categorías En este lugar Separadas por una coma Tal como nosotros Lo indicamos Lo último Que nos está faltando Para hacer que Este article Sea completamente Dinámico Es hacer que El texto Seguir leyendo Sea traducible De tal forma Que nosotros Podamos modificarlo Dependiendo del idioma En cual está instalado WordPress Así que Vamos a cortar Todo este texto Vamos a abrir Las etiquetas De php Vamos a usar La función Guión bajo E Vamos a pasar Como primer parámetro El texto Que queremos traducir Y en segunda instancia Cuál es nuestro texto De dominio Guardamos Y vamos a ver que Visualmente No tenemos ningún cambio Pero a nivel de funcionalidad WordPress ahora va a identificar Que este es un texto Que merece traducción Ahora bien Que ocurre Cuando vemos una página En la cual No hay post Para cargar Si recuerdas La primera comprobación Que hacíamos Era para saber Si es que hay post Para mostrar Entonces Si es que no hay post Que pasa Bien Vamos a hacer lo siguiente Después de End while Vamos a escribir Else Lo cual es una Continuación de if Que quiere decir Si es que se da esta condición Realiza esto Si es que no Realiza la Siguiente operación Y lo que vamos a hacer Si es que no hay post Para mostrar Es simplemente Copiar esto mismo Vamos a Duplicarlo Aquí abajo Y vamos a Hacer algo Bastante simple Vamos a Borrar el enlace Que envuelve Al título Y en vez de usar La función de title Vamos a Poner un texto traducible Y este texto traducible Va a decir No hay Contenidos Disponibles No vamos a tener En este lugar Ningún tipo De fecha De publicación Ni categoría Porque por supuesto Este es un texto plano Y tampoco vamos a tener El link Seguir leyendo Lo que si vamos a tener Es otro texto traducible Que lo vamos a poner Dentro de un párrafo Y lo que va a decir Este texto traducible Es Sencillamente No hay Contenidos Que Correspondan Con Esta Página Coma Por favor Realiza Una Búsqueda Para Para Encontrar Lo que Deseas Ver Dos puntos Bien Y a continuación De este párrafo Voy a invocar nuevamente A la función Get Search Form De tal forma que Si es que no hay Contenidos para mostrar Se muestra este título Este texto Y cargue El formulario de búsqueda Bien Guardamos esto Si hacemos una búsqueda Por ejemplo De algún post Que no existe Por ejemplo Vamos a buscar el post Mil Setecientos 84 Vamos a ver que Ahora Que no hay un post Para mostrar Wordpress Reconoce Dentro del loop Este texto De contenido No disponible Y lo muestra En este lugar Muestra el título Muestra el párrafo Y muestra el formulario De búsqueda Bien Eso demuestra Que el loop Está funcionando Correctamente ¿Qué es lo que